Por más que pasen los años que ya de por sí pasan en pares y apurados Por más que yo llene mi calendario de citas nocturnas y pasatiempos caros Sigo pensando en ti, nada me aparta de ti Aunque yo ya esté con otra y esté la distancia en contra No puedo olvidarme, no puedo arrancarte de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Aunque tú ya estés con otro y lo que te pido sea loco Haz lo que quieras pero no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Tantas canciones que he escrito en tu nombre me intriga bastante como no te has dado cuenta Estoy suscrita a revistas de ciencia por si la máquina del tiempo inventan Para volver a ese tiempo perfecto Donde viví junto a ti, junto a ti Aunque yo ya esté con otra y esté la distancia en contra No voy a olvidarte, no puedo arrancarte de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Aunque tú ya estés con otro y lo que te pidas sea loco Haz lo que quieras pero no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí Ni agua, ni cloro, ni fuego, ni Dios No hay nada que borre el eco de tu voz No dejaré de pensar todo el día en ti Nunca te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Aunque yo ya esté con otra y esté la distancia en contra No voy a olvidarte, no puedo arrancarte de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Y aunque tú ya estés con otro y lo que te pidas sea loco Haz lo que quieras pero no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí